bueno aquí les presentamos la megamo track 5 de 2023 tiene el cuadro tope de gama de carbono con tecnología fsc un amortiguador el fox floor el dps factory casima con las tres posiciones de mando remoto tiene una horquilla la fox la 34 factory casima también el cartucho al fit 4 con 120 de recorrido y 34 de barra dirección integrada con un manillar integrado en carbono cambio trasero mando pedalier cassette todo el arranje x y gil de 12 velocidades monta un cassette de 10 52 para las rampas más potentes que encontremos tiene unos frenos sin mano unos xt los 8100 ruedas también viene bien montado con las dete suiz xr 1700 y bueno neumáticos que han puesto los maxi arden enrase 29 235 lo han puesto tuve la red y el exo 13 más el pit ya como remate final le han puesto la tija la forma la transfer es el factor y casima 31 6 de diámetro y un siguiente al italia el nuevo bus esta bicicleta tiene un peso de 11 300 sin pedales y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.